En el año 79, la idea surge porque yo soy un hombre dado a la independencia y además me gusta la naturaleza y siempre he pensado que una manera de ser un poco libre y además vivir en la naturaleza es teniendo un pedazo de tierra. Entonces me di una vuelta por estos lares, vi esta finquilla que me gustó, estaba al alcance de mi mano económicamente comprarla y la compré y aquí estoy. Yo he leído muchísimos libros de arte y de arquitectura, he leído algunos y he tenido siempre como casi todos los españoles, que cada vez que pasas por una obra te quedas allí mirando qué hacen las grúas, qué hacen los camiones, cómo se hace una casa y entonces pues hablando con unos y con otros, uno te da una idea, otro te da otra, tú tienes que saber un poquillo y bueno pues con unos pocos conocimientos por mi parte y la ayuda de los conocimientos de alguna otra persona, pues me lancé a la aventura de hacer una casa como esta. Tú sabes que una persona que tiene buena salud y está fuerte, pues tienes un nivel de energía infinitamente mayor que una persona que no tenga una buena salud y que no esté tan fuerte, una persona que no tenga buena salud y que no esté tan fuerte pues puede mover una piedra de 15 kilos o de 18 y puede estar trabajando 3 horas al día y una persona con una gran salud y un nivel de energía alto y fuerte, pues puede estar trabajando 8 horas al día y mover piedras de 50 o 60 kilos, que aquí hay muchas, en plan romano, exceptuando los cimientos, que una vez que yo marqué los cimientos vino la máquina y hizo zanjeado, allí arriba había una valla de 70 metros de larga, que son precisamente los que tiene la casa, 20 y 20, 40, 50, 60, me bajó toda la piedra hasta aquí y luego con una maza se fueron rompiendo todas las piedras que se podían romper y eso mezclado con arena y cemento y agua, pues haces lo que se llama el hormigón a la zanja, esa es la primera cosa que tienes que hacer cuando haces una edificación, hacer la cimentación. La casa tiene 500 metros cuadrados, yo dibujé un plano de la casa, de cómo quería yo hacerme mi casa, ejemuros de 50 centímetros, altura pues 3 metros, longitud 21, 30, anchura 11 metros y a colocar piedras, la mira, consiguiente, la plomada, mucho esfuerzo y a colocar piedras una tras otra, una cuerdecita que hace falta para que las paredes vayan derechas y asunto concluido. Me he tirado 15 años. A ratos perdidos, ¿no? Domingos, Semana Santa, Navidades y las vacaciones del verano. Al margen de la casa, ese pozo que hay ahí, esa alberca que hay ahí, esa instalación del gimnasio, esas dos naves, otro pozo que hay ahí abajo, el arreglar todas estas tapias, el alambrar toda la finca, tela. Total, que llevo 32 años sin darme pa... Bueno, es que yo no tenía ni hijos. No tenía ni hijos ni estaba casado. Cuando yo empecé esta aventura estaba soltero y bueno, pues como mi ilusión, como te digo, ha sido siempre vivir el campo y tener precisamente acerca de esto que estamos hablando. Una posibilidad, aunque sea pequeña, de tener la manera de buscarte la vida por ti mismo sin depender de los demás. Porque esta no es una gran finca, pero esta finca para una persona que pretenda vivir en autarquía, pues fenomenal. Una docena de gallinas, siete conejos, seis cabras, un caballo, un borrico por aquí dando coces, y con eso y dos cabras, pues te puedes montar una humilde manera de vivir. Porque depender de los currelos, hijo, es un consejo que yo le doy a la gente que si puede, trate de ser un hombre que por sí mismo sea capaz de salir. Hombre, pues es fenomenal poder contar con la ayuda de una persona que te... Lo primero que te hago es compañía, porque yo aquí cuando no tenía hijos me he tirado muchos sábados y muchos domingos en muchos fines de semana, yo solito aquí como la una, trayendo piedras, trayendo el otro, trayendo ladrillos, acercando, en fin, haciendo las cosas de la casa. Contar con la ayuda de una persona, sea tu hijo, no, si es tu hijo mejor, porque, oye, sangre de tu sangre. Una gran satisfacción de que alguien te pueda echar una manita y tenga además una serie de ideas muy afines con las tuyas. A partir de que yo hice esta casa, aquí han bajado mucha gente del pueblo y este tipo de casa, con la parte de abajo hecha como ves de piedra de mampostería, la de arriba con ladrillos y las guarniciones de piedra, ha bajado aquí mucha gente y aquí en el pueblo se han hecho muchas casas ya parecidas a esta. Lo que pasa es que ellos con grúa y yo a mano, y esas piedras que ves ahí pesan 350 kilos cada una. Esas de las barandillas, esas pesan 350 kilos. Bueno, que cuando los fuimos a la montilla, las pusimos en sillas, hicieron las sillas. Para tomar por el culo. Hubo que poner borriquetas de hierro y tal y cual, pues claro, que son 350 kilos. Que parece que no, pero hay con un traste tirando, tirando a los romanos, como te digo. Bueno, tú ya sabes que yo llevo entrenando toda mi santa vida, entonces la verdad es que yo no tenía idea de poner un gimnasio tan enorme. Yo tengo 7-8 barras en casa, tengo 300 kilos de peso, 2 o 3 mancuernas, la máquina esa de extensión, a Eduardo, lo que estamos hablando, le compré un par de banquitos y tal. Y yo tenía la idea de tener pues 6 o 7 aparatillos que me dieran para mi entreno personal y tal. Pero bueno, surge la posibilidad de un individuo que se quita un gimnasio de encima. Y bueno, como hueco hay, pues dije, pues oye, a por ello. Y ahí está. Esperando, esperando que venga una persona fuerte a utilizarlo. No, te quedan algo.